En España ningún diputado de ningún partido se marcha de ningún sitio, ni levanta la voz en el Congreso, ni lo han hecho nunca, sea por gorda y por sucia que sea la traición de su partido. No lo han hecho nunca y no lo van a hacer porque el sistema electoral aquí no es abierto, porque aquí el que se mueve, ya lo dijo Alfonso Guerra en su día, no sale en la foto. Y si te rebelas no vuelves a ir en las listas y en consecuencia los diputados no representan a sus electores, sino que representan a los cuatro que mandan en el comité ejecutivo de sus partidos. Esa es la triste realidad de la democracia española. Yo envidio mucho a la británica y a la alemana, donde son sistemas de representación directo, circunscripciones unipersonales, donde los diputados rinden cuentas a sus electores y donde, por ejemplo, un elector castellano manchego o andaluz o castellano leonés jamás habría reelegido un diputado que se mantuviera callado viendo cómo su partido negociaba con terroristas. Jamás. Pero bueno, dicho esto, hay un sitio donde sí que está plantando cara abiertamente al sanchismo y es en Andalucía. Susana Díaz ha plantado cara al sanchismo y ha dicho que ella no se va, como ha hecho, por ejemplo, Franco el madrileño, que ha dimitido en cuanto le han apretado un poco las tuercas, ha dimitido como secretario general de la agrupación de Madrid y Gabilondo, el pobre está hospitalizado, pero en fin, ha renunciado a recoger el acta, que no era lo que quería hacer, es lo que le han obligado a hacer, pero Susana Díaz planta cara, planta cara. Yo creo que para saber qué va a hacer Sánchez en el futuro tenemos que esperar a ver qué pasa en Cataluña. A ver si finalmente los independentistas se ponen de acuerdo, cosa que yo creo que no va a ocurrir, o gobierna en solitario Esquerra Republicana de Cataluña con el apoyo más o menos disimulado del PSC, que es lo que yo creo que va a ocurrir. Si esto es así, es decir, si al final Sánchez se doblega ante Esquerra Republicana y le da su apoyo tácito, activo o como sea, o se busca o se van al baño los diputados del PSC o como sea, consiguen que sea investido Pérez Aragonés gracias a los votos del Partido Socialista. Entonces, eso habrá que interpretarlo en clave de que Sánchez se aferra a la poltrona, mantiene Frankenstein, mantiene la legislatura mientras pueda, se aferra al poder y agota su mandato. Y luego, pues ya veremos lo que pasa. Yo creo que lo que pasará será que se pegara un bofetón monumental. Pero si en Cataluña el PSC sale al rescate de Esquerra, que es lo que yo creo que va a ocurrir, esto significará que no haya adelanto electoral y que Sánchez aguanta lo que pueda y a quien Dios se la dé, San Pedro se la bendiga.